¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes, es 8 de febrero. Llegó ya el día, llegó ya el momento de analizar y debatir sobre la actualidad que nos ha dejado esta semana. Como siempre lo hacemos muy bien acompañados esta noche con David Frechilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Lola. Encantado de estar en la televisión de todos los palentinos. Ya sabes que a mí me encanta estar con todos vosotros, con esta casa. Pues muchísimas gracias. Así da gusto recibir a los tertulianos. Bueno, semana intensa de actualidad en Onda Cero, luego lo analizaremos. Como tú, una parte de la actualidad. No nos falta... No nos falta labor. Trabajo, exactamente. Y más ya mirando a la campaña prelectoral. ¿Alguna vez hemos dejado de mirar? No, da la sensación, cuando el otro día era el día de la marmota, digo, anda, mira, casi como los medios. Gonzalo Ibáñez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal su semana? Muy bien, todo cerró menos. Bueno, usted también ha atareado, ¿no? No le falta tampoco labor a Gonzalo. Víctor Torres Alvillo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, encantada de recibirte. Es la primera vez que coincidimos. Tenemos usted y yo en esta mesa de debate. Así que aprovecho para darte la bienvenida, como ya te dieron los compañeros la primera vez que estuvo aquí. Muchas gracias y encantado de estar aquí, que sean muchas veces. Bueno, pues lo mismo te digo, Víctor. Hay muchos temas de actualidad. Algunos ya incluso se nos han caducado a minutos de empezar esta tertulia. Vamos a ver algunos de ellos en nuestro sumario. Los jóvenes se han echado a la calle y lo han hecho, aseguran, por todos los alumnos de Castillo y León, que ahora mismo están en clara desventaja frente a los estudiantes de otras comunidades autónomas por culpa de una EBAU desigual. Aunque la Junta anuncia que va a rebajar las exigencias, los alumnos esperan que no se quede solo en una promesa. Las notas lo que miran y si en un sitio la evasión más fácil, pues obviamente esa gente tendrá notas mayores y accederán. El examen de Andalucía del EBAU del año pasado, si le vemos, es mucho más fácil que el de Castilla y León y es casi hasta un poco insultante. No nos garantiza unas oportunidades iguales que al resto de España. No estamos atacando al resto de estudiantes a nivel nacional, porque al fin y al cabo los estudiantes nos merecemos las mismas oportunidades. Nos ponen tantos topes, tantas dificultades para poder sacar la nota que nosotros queremos para poder entrar a la carrera que queremos, que al final tienes que pensar en otra alternativa. Los alumnos de formación profesional tienen un índice de inserción laboral de entre el 80 y el 100%. Es más, al contrario de lo que suele ocurrir en la rama industrial, hay más oferta de trabajo que alumnos para cubrir esos puestos. Hay ciertas carreras que creo que tienen muy pocas salidas y están muy sobrevaloradas. Y ciertas FPs que sustituyendo cinco años más algún máster por tres años puedes estar trabajando. La FP es otra opción que para la universidad. Incluso a veces es mejor hacer primero una FP para después meterte a la universidad y hacer tener ya primero un título y luego ya sacarse de él, si es una carrera. Jesús Vidal, primer actor con discapacidad premiado con un Goya, emocionó con sus palabras y se acordó también de su ciudad, que es León. La película en la que participa Campeones se llevó el Goya mejor cinta, aunque el reino fue la gran triunfadora de la noche. La actuación de Rosalía o el humor de los presentadores redondearon la gala de este año 2019. Me encantó, no puede ser menos de, yo creo que si tienes un poco, no sé, de humanidad, de sensibilidad, como no te va a gustar, sobre todo lo bien, sin papeles, bueno, me entusiasmó. Creo que le tenemos que dar más visibilidad a todos, pues porque es como representante también de todo ese colectivo, ¿no? Que tampoco se le ve tanto, tan a menudo. Me pareció bastante, no sé, bastante personal, muy coherente, así que muy bien. Yo era uno de los que pensaba cuando lo estaba diciendo, reflexionando, digo, pues igual yo también en esa situación lo hubiese aportado. Pero viendo eso, pues te hace pensar. Yo creo que las cosas, que ha podido cambiar algo en la gente. Bueno, pues veíamos y nos da mucha alegría gente joven opinando por las calles de Palencia, quizá porque coincidía también cuando preguntábamos la opinión con esa manifestación de la EBAU que teníamos en Palencia. Era la única ciudad que acogía una concentración contra los criterios de esas pruebas de acceso a la universidad. Vamos a ver la información y les contamos también un poco la última hora. La consigna hoy, de nuevo en la calle. El estar de BAU no nos representa. Los estudiantes se quejan de que la prueba de acceso a la Universidad de Castilla y León es más difícil que en otras comunidades. Queremos una BAU justa e igualitaria para todos. Se ven forzados a mover a otras comunidades autónomas cuando incluso no se pueden costear la residencia donde vivir o el piso donde vivir. Sus exámenes de literatura o historia son más complicados que, por ejemplo, los que hacen en Cantabria. Cantabria tiene muchos menos estándares en historia que Castilla y León. Santander les caen 27 estándares, aquí hay 63 preferentes. No, no es justo. No es que estamos atacando a esos estudiantes, sino que queremos que todos tengan la misma base y las mismas oportunidades. Eso les perjudica a la hora de acceder a la universidad. De hecho, muchos de ellos pueden quedarse fuera por culpa de esta desigualdad. Nos ponen tantos topes, tantas dificultades para poder sacar la nota que nosotros queremos, para poder entrar a la carrera que queremos, que al final tienes que pensar en otra alternativa. Los de Palencia han sido los únicos que hoy se han manifestado y esperan que ahora el resto de provincias de Castilla y León siga su ejemplo. Se supone que es algo que debería hacerse en todos los sitios. Sentar unos precedentes y, al final, que tenga un impacto para que otras provincias se puedan adherir. No descartan nuevas movilizaciones. De momento, y la convocatoria de huelga ha sido secundada por más de 1.400 estudiantes palentinos. Bueno, pues coincidencia o no, tras esta manifestación, la Junta se pronunciaba y aseguraba que iba a cambiar los criterios de evaluación, que los iba a suavizar un poco, pero habrá que esperar varios cursos. Todos estamos muy bien conservados, somos muy jóvenes en esta mesa, pero por edad de DNI, vamos a darle la palabra a Víctor, que es el que tiene más recientes las pruebas de acceso a la universidad. Víctor, usted, ¿cómo lo ve? ¿Cree que es injusto que cada uno en una comunidad tenga que someterse a unas pruebas? Y no sé si desde su perspectiva lo más lógico igual sería unificar todos los criterios, incluso en educación, ¿no? Pues lo comparto totalmente. O sea, veo hace siete años ya que yo hice selectividad, entonces, ahora es EBAO, y veo totalmente legítima la manifestación de todos estos jóvenes, ¿no? No puede ser que todos ellos estén compitiendo a día de hoy por una misma plaza de la universidad y que en el acceso a la misma se puedan dar más facilidades que a otros. Pues concretamente, pues en Castilla y León, ya sabemos, en base a los informes PISA, que tenemos una de las mejores educaciones que hay en toda España, por no decir la mejor, y que no deja de ser curioso que en una edad de 15 años, que es cuando se elabora ese informe PISA, Castilla y León dé una valoración, concretamente este informe, de que es la mejor educación. Y que luego, dos años después, a los 17, cuando se haga esa prueba de acceso, Castilla y León sea, por ejemplo, la que tiene el penúltimo dato de peor número de sobresalientes a la hora de acceder. Y que, por ejemplo, a la inversa, otro dato, que yo quiero mucho a la tierra canaria, pero, por ejemplo, Canarias, que está la penúltima o la penúltima a los 15 años en ese informe PISA, esté el número uno en ese número de sobresalientes. Concretamente, pues el dato era de un 23% de sobresalientes. Es una barbaridad. En cambio, Castilla y León, pues estamos con un 8,77. Entonces, veo totalmente legítimo que ahora de competir por una oferta, por una plaza, en la carrera que una persona desea, que al final es el futuro de cada uno, pues vean que está condicionada por los criterios de las autonomías, en este caso. Gonzalo, ¿usted cómo lo ve? Sí, y además es muy frustrante, ¿no?, que han tenido que ir a hacer ciertas carreras, que por condicionamientos de notas y por la rigidez, aquí vamos, esa dificultad, pues no pueden hacerlo, ¿no? Y luego, pues ves, por ejemplo, una vez formadas, pues te vienen muchos de Andalucía, de Canarias, que tienen mucho más fácil el acceso, ¿no? Es bastante injusto. Entonces, bueno, el tema de sanidad, tanto como sanidad y educación, yo he hecho en falta a nivel, aunque son cosas que están transferidas, debía haber con mucho más consenso a nivel de grandes partidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la enseñanza, llevan intentando sacarle la nueva ley, pues muchísimo tiempo, y fíjate que ha habido los dos últimos ministros, tanto Gabilondo como Méndez de Vigo, me parece que son gente bastante válida y no han podido, han sido incapaces, o no han podido, por el tema político, sacarlas adelante, ¿no? Entonces, es un tema que hay que replantearse, pero no puede haber estas diferencias. Navis. Pues sí, bueno, nos encontramos en una imperfección más, yo creo, de este estado de las autonomías, ¿no? Que, por supuesto, hay que mantener, pero también, por supuesto, hay que mejorar, ¿no? Y yo creo que esta es una de las consecuencias, ¿no? Yo creo que, además, el estudiante de Castilla y León se enfrenta con dos desventajas. Una, a la hora de acceder a la universidad, y una vez que ha salido, al acceder a determinadas oposiciones, en determinados sitios, donde, como le preguntaba por qué quería cerciarme a Gonzalo, donde tiene que hacer frente a un idioma de esa comunidad autónoma. Entonces, doble desventaja. Por un lado, ya para acceder a la universidad, pues otros juegan con las cartas, no sé si marcadas, pero con una carta más, y luego, cuando yo quiero acceder a determinados puestos en determinadas comunidades, pues también tengo juego con ese handicap. Algo habrá que hacer. Sí que, por ejemplo, las palabras de la portavoz ayer de la Junta, decía de rebajar, pero ya hoy el consejero de Educación las ha matizado. Dice que, bueno, pues que habrá que adaptarlos, pero lo que no hay que hacer es bajar el nivel educativo en Castilla y León. Entonces, veremos a ver de dónde sacamos, de qué manera se puede contentar a los estudiantes. Yo es que creo que al final, de poco sirve, se lo arreglamos en Castilla y León, si el resto sigue igual. Porque, bueno, pues imagínate que llegan el resto y lo rebajan aún más. Son temas, si todos vamos a optar a todas las universidades, todos deberíamos ir con las mismas cartas. Creo yo, es mi opinión. Vizor, no sé si quería añadir algo. Sí, yo creo que, concretamente, la Junta de Castilla y León y el Consejero de Educación fueron los que tomaron esta iniciativa y los primeros en posicionarse en favor de una eva única. Yo creo que tienen que seguir en esa línea. Tienen que seguir insistiendo, tienen que insistir al Gobierno y al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales, que son las que tienen que dar el paso. Yo quería poner un ejemplo de una anécdota. No voy a decir el nombre, evidentemente, pero yo cuando llegué mi primer año en Ciencia Política, estudié en la Universidad de Salamanca, me encontré a mi lado con una compañera el primer día y era extremeña, y era una asignatura que era Historia Política Contemporánea. Entonces, la profesora repasó el índice, los temas de la asignatura y demás. Y hubo un tema, porque había algunos que eran, claro, que no habíamos estudiado, pues la Revolución China o la Revolución Mexicana, pues evidentemente yo no tenía ni idea. Pero había temas que eran tan generales y que todos hemos estudiado, que a mí me sorprendió muchísimo, que era la Guerra Fría. Y me dijo, ¿qué es eso? La de los congelados, dijo ella, la de los congelados. Sí, básicamente. Dice, no lo he escuchado en mi vida. Y claro, era una persona no que estudiaba solo Ciencia Política, sino que además estudiaba un doble grado de Derecho y Ciencias Políticas, que pedía una nota de corte de un 12, algo, o sea, que era la excelencia, vamos, absoluta. Entonces, es una anécdota que lo refleja muy bien, ¿no? Que cómo sin llegar a sus estándares comunes en diferentes asignaturas, en este caso de Historia, cómo se logra acceder a un puesto que es de élite totalmente. Claro, da rabia que mucha gente igual... Sí, también, también. O las de Rocky. Por cultura general, ¿verdad? Las de hip-hop. Claro, da pena porque igual carreras con notas de corte tan alta como medicina, pues igual hay gente que se está quedando con las ganas de estudiarla y podrían ser profesionales muy valios. Entonces, fíjate todo lo que ha pasado, yo me acuerdo cuando estudiaba que la facultad de medicina que peor fama tenía era La Laguna. Y fíjate que entonces, estoy hablando, no voy a decir el año, pero ha pasado mucho, han pasado muchos políticos, han pasado muchas autonomías, muchos ministros de educación, pero sigue siendo. Incluso en algún anuncio de periódico ponía, se necesita licencia, así que hacen los de La Laguna. Sí, 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 yo me acuerdo que derecho también, bueno, yo creo que en general, que tiene mala fama esa universidad en todas sus carreras. Bueno, lo que hemos conocido también esta semana es que la formación profesional, al menos en nuestra región, tiene una inserción laboral del 80% e incluso hasta del 100%. Es más, nos decían que había más demanda de estudiantes que alumnado en algunos FP de la rama industrial. Vamos a verlo. La mejor carta de presentación de la formación profesional es su alto índice de inserción laboral. Este año hemos alcanzado el 84,4% de inserción laboral de media al año de finalizar los estudios y tenemos familias profesionales de las 21 familias profesionales que tenemos implantadas en Castilla y León que rozan el 100% de inserción laboral, sobre todo aquellas que están relacionadas con el sector industrial. No solo eso, vinculan la FP con la fijación de población. De este 84% de alumnos que buscan empleo y lo encuentran en menos de un año, el 82,1% lo encuentran en la misma provincia en la que residen. Por ello animan e intentan que un mayor porcentaje de estudiantes elija esta opción. No todos los que nos gustaría, estamos rozando el 40% de los alumnos que terminan la educación secundaria obligatoria y acceden a ciclos de formación profesional, sobre todo ciclos de grado medio. Luego también hay los alumnos que terminan el bachillerato y se incorporan a ciclos de grado superior. Las empresas piden que se ahonde en un perfil industrial. Lo que es que necesitan más gente, necesitan contratar a más gente con formaciones de este tipo, formación profesional de perfil industrial. Y no tenemos suficiente alumnado cualificado para proveer a las empresas de los perfiles que necesitan. En este curso 2018-2019, la novedad en Palencia es un ciclo de elaboración de productos alimenticios que se imparten en Saldaña. Bueno, pues datos de una muy elevada inserción laboral que conocíamos Gonzalo dentro de una campaña que hace todos los años la Junta de Castilla y León para fomentar la formación profesional que yo creo que sí que está cambiando un poco la manera de verla. Porque antes era como si no podías llegar a la universidad, hacías un grado y ahora yo creo que la gente lo ve de otra manera. No hay ese postureo. Mis hijos tienen la universidad y yo creo que esa mentalidad se está cambiando. Y me parece que es una noticia muy buena, que el horizonte laboral sea muy bueno y a ver que incentivarle y dotarle bien y pagarle, porque eso es muy importante. Sí, está clarísimo. Lo que apuntaba Gonzalo era una realidad. Si parecía que estudiaba una FP era de menos, es que no había valido. Cuando luego la inserción dentro del ámbito laboral decías, bueno, y tu hijo que estudia ingeniero, que sea, ¿o qué tanto gana? Pues X. Y el fontanero decía, ya se ha comprado un piso, ya se ha comprado un piso, ya tiene tal. Y es verdad, se minusvaloraba la FP cuando realmente es un ámbito muy amplio, no tan cerrado como las carreras universitarias, muy amplio. Y en algunos casos mejor pagado que en muchas carreras. No en todos, porque evidentemente las cadenas de fábricas ya no es lo que eran. Ya se pagan menos y hay esa realidad. Pero hay un dato que nos dijeron durante esa comparecencia, y es que para mí es espectacular. El 82% de la gente que estudia FP encuentra trabajo en su provincia, lo cual es un dato demoledor para, en una provincia como Palencia, lo habitual es que lo que encontremos es la estación de trenes para marcharnos. Y para mí ese dato es muy significativo y muy positivo. Y que había falta de gente de FP en ramas industriales, en concreto de la industria 4.0, que llaman ahora. Por lo tanto, señores, a lo mejor no es tanto ir a la universidad, sino como crearse, labrarse un futuro. Víctor. Toda la razón. A ese dato del 82% yo creo que había que añadir que solo el 5% se va de la comunidad autónoma. El 82% se queda en la provincia, pero todavía hay otro margen ahí, que se puede ir a una provincia vecina, se puede ir a Valladolid, se puede ir a Burgos, se puede ir a León, que son provincias de nuestra geografía regional que están cerca. Y además había otros datos también que se desglosaron, que hemos podido leer, que era que el 20% encontraba ya trabajo en el sitio donde hacía las prácticas, que ya estaba muy bien. Y luego otro 15% lo encontraba al siguiente mes de terminar las prácticas. Entonces yo creo que es una oportunidad y yo creo que cada vez el número de jóvenes se está incrementando. También cada vez hay más oferta de diferentes tipos de formación profesional, de diferentes ramas y yo creo que estamos todos contentos. También las administraciones creo que están haciendo bastante, tanto a nivel de la Junta, también a nivel europeo. Hay un fondo social que se destina para innovación, incluso la propia Diputación de Palencia que da diferentes subvenciones también para ofertas de prácticas. Entonces yo creo que sí que le están volcando y creo que es un camino a seguir. Además, una de las razones por las que determinadas empresas se quedan en España, puede ser el caso de Renault, es por la alta cualificación de los chavales que entran. Y yo creo que en eso España sí que cuenta con una ventaja muy importante respecto a otros países que producen más barato, pero donde los procesos productivos cuestan mucho más porque no tienen la cualificación que tenemos nosotros. En cualquier caso nos tendremos que adaptar a esta industria 4.0, que está a la vuelta de la esquina, si no ya. Y por ejemplo en el caso de la automoción, el tema de los coches eléctricos, que me parece a mí que nos va a pillar un poco lo que ha cambiado. ¿Quién cree que lo del diésel al final va a seguir para adelante? ¿Voy vendiendo el coche todo? No, 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 lo que quiero decir es que... ¿Se va a devaluar? Es que Europa tiene un problema bastante grave con el tema de los eléctricos, tiempo lo verá, pero creo que en las industrias europeas, por lo que yo he podido leer, recientemente salió un artículo en el Confidencial muy interesante, decía que Europa le está pidiendo un poco en el pie cambiado. Que tenemos que adaptar las fábricas, ¿no? Y los chinos, y ya lo tienen, debe tener con la tecnología bien cogida. Bueno, a nivel tecnológico nos comen un poco la merienda, pero bueno, lo que decía David también es que a Renault también se le mima en ese sentido, ¿no? Con este centro de formación profesional que tenemos en el Fides, que bueno, está bien no hacer la propia cantera de las fábricas aquí. Muy bien, muy bien. Es la manera de conseguir que nos quedemos. Bueno, pues íbamos a seguir hablando de la actualidad nacional, pero claro, es lo que tiene las últimas horas y a veces las negociaciones son cambiantes, son variables. Y es lo que ha ocurrido con el famoso relator, no sé si lo digo bien, que saltaba ese nombre, nunca habíamos pronunciado esto de relator, ¿no? Yo por lo menos no lo había oído nunca. Ese nombre que saltaba esta semana a la actualidad por esas negociaciones entre Pedro Sánchez y los independentistas para lograr un acuerdo en los presupuestos que conocíamos unos minutos antes, Víctor, de comenzar a grabar, que se habían caído esas negociaciones y habían dado marcha atrás. ¿A usted qué le parecía todo ese programa de los 21 puntos que tenían ambas partes sobre la mesa? Se ha caído o han hecho que se caiga, ¿no? Yo creo que la presión... Al salir al descubierto, ¿cree que ha acelerado un poco el trámite? Yo creo que sí, yo creo que había mucha prisa por la semana que viene, hay mucha prisa por los presupuestos, entonces se han creado una figura absurda, que era esta del relator, que luego han dicho que si era un mediador, que si no era un mediador, que si era un fedatario, no le sabe exactamente qué es lo que querían, lo que sí le sabe es que en esos 21 puntos sí que se pedía un mediador internacional. Y yo creo que, bueno, que se haya caído todo esto es consecuencia también de las movilizaciones que va a haber el domingo y que deben de seguir adelante, ¿no? En mi opinión es que la ciudadanía por lo general está harta. Será, perdone que le interrumpa, ¿será un poco un termómetro para ver en qué punto está la sociedad, esa manifestación? Creo que es más correcta la percepción que se va a dar el domingo en Colón que el CIS de Tezanos. Entonces, creo que la gente va a seguir, tiene ganas de ir, quieren pedir elecciones, están cansados de Pedro Sánchez, están cansados de sus mentiras, lo de esta semana ha sido una jugada más a lo que nos tiene acostumbrados, o sea, parecía una semana tranquila, nos estábamos riendo, yo me lo tomo a risa muchas veces, porque ya veo, el otro día vi el manual para la resistencia, el libro de Pedro Sánchez que quería promocionar y al día siguiente nos sorprende con esto, ¿no? Entonces, bueno, eran 21 puntos donde estaba esta figura del relator, lo quieren llamar de otra manera o lo quieren dibujar, pues bien por ellos, pero donde también había otros puntos muy serios como era abrir un debate sobre la monarquía, donde había un derecho a la autodeterminación inventado, porque no sé si todavía, yo creo que desconocen qué es una autodeterminación que nace después de la Segunda Guerra Mundial únicamente para las colonias, que siguen explicando qué colonia es Cataluña a día de hoy, y otros puntos pues como dejar a lado el poder judicial, cuando es uno de los tres poderes del Estado. Entonces, bueno, yo creo que al final Pedro Sánchez caerá por su propio peso, y bueno, un felón, ¿no? Que también es otra palabra a la que no estamos acostumbrados y que ha salido esta semana. Que también se ha puesto de moda esta semana. Bueno, Gonzalo, hacía mucho que no hablábamos de Cataluña, un poco de cansancio ciudadano, no lo hemos hablado, pero bueno, un poco de cansancio ciudadano y que no saltaba igual algo tan fuerte a la actualidad, a los medios. Yo creo que vamos, que era impresentable lo del tema del relator. Lo que no sé muy bien es la estrategia, ¿no? Cuando ha hecho eso el PSOE, vamos, no lo sé, y que lo haya retirado ahora no me cuadra mucho todo el tema. Aún así, yo he hecho en falta, desde los gobiernos españoles, el tema catalán, me da la sensación que muy pocos lo han llevado bien, ¿no? Es complicado, ¿no? He hecho un poco para atrás la vista, no voy a llegar hasta Antonio Mungro, pero voy a echar un poco. Zapatero, pues, estuvo muy torpe con el tema del Estatuto, nuestro compañero Aznar estuvo muy mal, se plegó muchísimo, vamos, es más, se cepilló a su jefe allí. Buscaban otras cosas. Bueno, claro, buscaban seguir en el poder y en los presupuestos, como todos. Pero tengo que decir que en esos temas siempre los grandes partidos nacionales se han supeditado mucho por el tema de seguir en los gobiernos con Cataluña y en algunos casos con el País Vasco. Entonces, visto así desde Palencia, a mí me produce mucha tristeza que se tengan que plegar ahí y que, claro, que en este caso Pedro Sánchez ha pasado todas las líneas, ¿no? Pero, en general, los grandes partidos no han abordado bien el tema este y yo creo que así nos ha ido. Yo creo que si un periodista tuviera que afrontar, hacer una crónica a veces de Pedro Sánchez y tuviera que elegir una banda sonora, seguramente utilizaría la yenca, por lo que hay de un paso adelante y otra para atrás, ¿no? Y es algo que nos tiene acostumbrados. Yo sí que difiero un poco de lo que has dicho, Víctor, por la manifestación del domingo. Yo, vamos, estoy convencido que esa es la razón que menos le ha importado a Pedro Sánchez. Yo creo que la razón que le ha importado es que ha llegado esto dentro de su propio partido como lo del que va por decisión contraria. Y llega y dice, joder, si todo el mundo va aquí y se da cuenta, no, que va en dirección contraria. Es que Felipe González, Alfonso Guerra, y estos son de los que pueden criticar a la gente, no, se han cambiado banda, no. Soraya Rodríguez, es que esta mañana Gabilondo, le decía a Carlos Salsina, que no lo veía, es que Chimo Puig. Es que el mismo Iñaki Gabilondo, que ha sido una de las voces más respetadas mediáticamente por parte de la izquierda, le ha dicho que está dando un batacazo. O sea, yo creo que ha llegado a un punto donde no, sinceramente, lo de la manifestación del domingo, es más, incluso la puede hasta él aprovechar, decir, cuidado, que viene, ¿verdad? Sí, hace el frentismo. Yo creo que dentro de su partido se da cuenta que no lo respetaba nadie, porque es más, las cosas que se explican mucho realmente es que es malo. Malo es como... Y claro, crean una figura que parte para mí de un hecho preocupante, y es que si esto lo imponen desde que el gobierno, en estas cosas no decía la verdad, o decía la verdad a medias. Y entonces la famosa figura del mediador, relator, llámalo como quieras, es que desde la parte independentista está diciendo, usted se reúne conmigo y hablamos una cosa, y usted sale a los medios y me dice otra. Entonces yo quiero que aquí alguien dé fe de lo que pasa. Entonces, bueno, lo que decía Víctor de los 21 puntos, es que yo recuerdo a Carlos Asina preguntarle a Ábalos, es decir, bueno, ¿y qué son esos 21 puntos? Y dice, no sé, como que no sabe. No, no, pero no me ha preguntado. No, no sé. Me quedo alucinado que lo dice el presidente del gobierno. Después de reunirse el presidente del gobierno con Quintorra, pues no sé, hayan estado hablando de qué ricas estaban las pastas que le han dado traído de Montserrat. No sé, porque lo lógico es hablar de qué, de esos 21 puntos. Entonces yo creo que aquí ya no había más ya la presión que tenía dentro del partido. ¿Y por qué en dos días todo esto? Porque a veces la política todo se... A mí eso es lo que no me cuadra, que lo saquen y que todo... Yo, vamos, por la manifestación seguro que no se ha vuelto atrás, eso ya te lo digo yo. Pero también porque haya salido Alfonso... Porque estos también, todos estos varones, desde que se hicieron la moción de censura, tampoco han sido muy seguidistas. Perdona, un segundo. Esta mañana escuchaba a un periodista, no me acuerdo del nombre, en una tertulia por la mañana de un medio de comunicación. No voy a decir que es una televisión. No pasa nada, si lo recuerdas lo puedes decir sin problema. Y resulta que ahí es alguien muy bien informado del Partido Socialista, nada dudoso de ser cercano al Partido Popular, y decía, es que las bases, la gente del PSC está que echa las muelas. ¿Del Partido Socialista? Del Partido Socialista de Cataluña. Cuando Iceta lo defendía, o sea, lo que eran las bases, alguien muy bien informado de cómo es el Partido Socialista catalán, decía, es que la gente, el votante aquí, está que echa las muelas con esto del... Bueno, la clase, los que quedan. Sí, los que van quedando del relato. Entonces, yo creo que se ha visto en una situación donde, como te decía anteriormente, oye, que todos los coches que vienen de frente, resulta que soy yo el que voy de la dirección contraria. Es la impresión que tengo yo. Víctor, quería dar la réplica un poco. No quería decir que únicamente se haya echado para atrás por la manifestación, sino que yo creo que va a haber una movilización masiva, que evidentemente va a influir, o ha influido, que también todas las declaraciones de los diferentes líderes, no creo que Paje o Vara esté contento. Luego también hemos visto a Guerra, hemos visto a Felipe González, que decía muy acertadamente, que claro, ¿para qué quiere una mesa de partidos? Si ya hay partidos en el Parlamento, y es un Parlamento que está paralizado, que no hace absolutamente nada, que no trabaja. Entonces, yo creo que, bueno, y lo que decíamos de las bases del PSOE y del PSC, están hartos. No tiene sentido una mesa en la que no esté Ciudadanos y PP para hablar del tema catalán. ¿Cómo puedes hacer una mesa que como una parte tan importante del electorado no tiene ningún sentido? Para negociar que vete a la Cámara de Diputados. El propio militante del PSOE se siente humillado a día de hoy. Yo he podido hablar con algunos compañeros incluso de la universidad que militan en el partido y están cansados. Lo que no se puede consentir es que hace tres años se dijese antes del debate de investidura de Pedro Sánchez no voy a ser presidente a toda costa, no voy a pactar con independentistas. O sea, si haya pactado para la moción de censura. Haya estado el señor Pablo Iglesias negociando presupuestos en las prisiones. También que actualmente se haya permitido una imagen casi de dos estados diferentes. Como es la foto que se sacaron Torra, Sánchez, la vicepresidenta del gobierno, el vicepresidente de la Generalitat y luego la consejera y la ministra como si fuese una reunión bilateral. Es que eso es lo que no se puede permitir y la gente está cansada. Entonces que convoque... Ahora que habla de la vicepresidenta, la vicepresidenta en la rueda de prensa cuando hablabas tú de que es difícil, que explicarlo es mucho más difícil. Cuando tiene que explicar muchas veces es que algo falla. Es que era alucinante, era gruchiano, marx, eso. Pues un poco como ando a hablar. De todas maneras, el papel del portavoz en los gobiernos. Eso, señor. Me recuerdo eso porque me recuerdo también la Cospedal explicando lo de la división diferida de Bárcenas. Sí, sí, no, no, sí. Y son explicaciones de que las ves a grucho marse y cesarse. Y sacaría una película. Lo decía Víctor, claro, se quedan sin apoyos, no hay presupuesto, sin presupuesto, yo no sé si ya tiene mucho sentido seguir estirando la legislatura o haría falta convocar elecciones generales. El mayor error de Pedro Sánchez, creo que lo tenía francamente bien para haber ganado las elecciones a los cinco o seis meses de la moción de censura. Es decir, yo consideraba que una vez presenta la moción de censura... Incluso cuando presenta a los ministros que hubo como un boom, ¿no?, de simpatía. Él llega al gobierno, el estar en el gobierno te da un pozo de categoría, de votos, de seriedad... Que no ha aprovechado. Que si él hubiera, a los cinco meses, luego hubiera pillado a un Partido Popular totalmente desarmado, un Partido Popular que se estaba recomponiendo, que salía una situación, tenía que... O sea, hubiera pillado a todo el mundo con el pie cambiado y creo que no tendría los problemas que tiene. Es más, incluso podría haber... Si el Partido Popular se haya perdido esos votos, podrían haber ido a Ciudadanos y quién sabe si hubiera sido más fácil un gobierno entre Ciudadanos y Partido Socialista, ¿no? Sí, sí. Creo que la ambición o el querer ir más allá Laia va a cometer ese error vital. Por eso estoy convencido. Es más, lo hablaba con gente muy afín, ¿no?, a la silla de Pedro Sánchez. Digo, yo creo que si Pedro Sánchez en tres o cuatro meses convoca elecciones y durante este tiempo da una sensación de hombre de Estado, lo va a subir como la espuma. Pero no ha sabido parar. Rentabilizar un poco, ¿no? Es el primer impasto. está en una carrera sin retorno. Esa es la depresión. Yo creo que ahora, si los votos les cuenta Tezano es igual si ganan. ¿David o no? Yo es que no, ya de las encuestas ni de unos ni de otros. Es decir, ya hemos dicho que poca credibilidad. A los periodistas, ¿cómo va a ir esto? Digo, yo sinceramente no. Además es que la política es tan cambiante. De un día para otro. Lo hablábamos el viernes pasado que el propio Teza nos decía que el 40% decidíamos el voto en plena campaña. O sea, que ya como para fierte de ninguna encuesta. ¿Quién se iba a imaginar que iba a aparecer en la actualidad política la figura del relator? ¿Quién se le iba a imaginar? Pues ha cambiado, seguramente, ha hecho variar mucho. Me lo dicen hace una semana y piensas que es una película de Bayona o de Spielberg. Víctor, yo no sé si quería apostillar algo más. Nada, en la mano de lo de convocar elecciones. Pues otra mentira más de Pedro Sánchez que en su discurso de la moción de censura dijo que iba a convocar elecciones inmediatamente y a día de hoy, pues bueno, que a día de hoy, a los tres días o a la semana creo que salió de una otra rueda de prensa diciendo que iba a alargar la legislatura hasta el 2020 y que esperasen sentados. Entonces... Mientras no haya un super domingo esos con 40 elecciones porque creo que sería... Por favor. Bueno, igual nos lo quitamos en medio de una vez, ¿no? Un poco de locura. No soltamos la política que es ese filón que nos da tantísimas titulares, tantísima actualidad, pero como decíamos, más local, más en nuestro ámbito. Dos listas diferentes aunque el programa se prevé que tenga unos valores parecidos, unos valores similares. Es lo que nos vamos a encontrar en las elecciones municipales con la formación Ganemos y con Podemos. No van a ir de la mano ¿por qué? Pues por lo que quiere Podemos. Quiere conservar su marca y quiere representación. Esto es la crónica de lo que ocurre a día de hoy con ambas formaciones. A estas alturas de la partida y si no hay sorpresas de última hora, Ganemos y unidas Podemos concurrirán a las municipales de la capital por separado. No va a haber ningún tipo de pacto con ningún partido. Ningún partido ni ninguna asamblea ni ningún planteamiento va a tener ningún tipo de derecho distinto al resto de la gente. Son los fundamentos de Ganemos Palencia una plataforma en la que pesan las personas y no los partidos. Esa filosofía choca de lleno con el acuerdo marco de Podemos. Ellos exigen representación. Nosotros nunca hemos exigido puestos. Hemos exigido representación. Y una nomenclatura que les identifique. Que el nombre debía empezar por unidas Podemos. Pese a estas diferencias insalvables sobre el papel ni Podemos ni ganemos tiran la toalla. Sigo teniendo esperanza de que haya una sola candidatura. Por nosotros no va a quedar el intentarlo hasta el último momento. Nosotros las negociaciones por nuestra parte en ningún momento se han cerrado. Nosotros nunca hemos dicho que no. Han sido ellos los que nos han dicho que no ya en dos ocasiones. Si los planteamientos que ellos defendían en el año 2015 no son los planteamientos válidos para el 2019 pues yo creo que son ellos los que tienen que replantear porque han tenido esa movilización hacia un partido más clásico cuando la realidad de lo que surgió no era precisamente un partido clásico. Diferencias de forma que no de fondo que trascienden en un momento clave. Francis Salcedo es ya oficialmente cabeza de lista de Unidas Podemos. Aspira a ser alcalde de Palencia. Más que una decisión propia ha sido una decisión consensuada con todas mis compañeras y compañeros. Teme que el voto se fragmente si hay dos listas Va a ser perjudicial porque se va a repartir el voto. Es inevitable. Y asegura que el medio ambiente y la sostenibilidad serán los pilares de su programa electoral. Bueno, pues una noticia esta que ganemos y podemos no iba a ir en coalición como se podía intuir en unos primeros momentos que sacó Onda Cero Onda Cero Radio por primera vez esta semana. Nosotros luego el resto de medios nos hicimos eco de la información. David, usted como conocedor de la actualidad municipal ¿qué le parece que haya esa excisión que no vayan de la mano? ¿Quién cree que puede perder un poco sobre la mesa? En primer lugar es una noticia que seguramente la tele le hubiera dio la casualidad de que bueno, pues llega una cosa pero vamos que cualquier medio cualquier compañero lo podía haber dado perfectamente. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes o buen ojo que tuvo Izquierda Unida es no sé si crear apadrinar incentivar esta plataforma ciudadana que es ganemos. Era un momento convulso políticamente donde las siglas sonaban mal al votante sonaba todo antiguo y donde era necesario crear algo diferente y aquí en Palencia lo consiguieron hacer que es ganemos es cierto esta Izquierda Unida eco pero hay diferentes colectivos que han estado presentes en diferentes ámbitos y se han reunido todos en torno a un hombre que además suena mucho a Podemos o sea, lo que hicieron fenomenal fue crear aglutinar todo el malestar todo, vamos a decir la rama más bueno, pues de gente que quería otro tipo de política con un hombre encima que sonaba a Podemos y no les fue nada más cuatro concejales les fue muy bien ¿qué pasa ahora? pues hombre yo creo que todos los periodistas pensamos que sí que podía llegar esa unidad pero luego si analizas lo que exige Podemos para entrar en ganemos que ganemos es una plataforma es un partido te das cuenta de que es realmente imposible porque exige tres cosas representatividad es decir yo entiendo que alguno de los puestos sea mío de los primeros de salida y ganemos dice que no que eso lo tienen que elegir la gente que va a la asamblea o eso entiendo yo luego que luego encima Podemos pide que sus siglas se mantengan en ganemos con lo cual yo le decía a uno pues van a tener que hacer un cartel de dos por dos metros porque ahí sale ganemos Izquierda Unida y Unidos Podemos vamos te sale la tarjeta para votar de este tamaño entonces yo creo que el acuerdo era muy difícil ahora yo creo que ganemos es quien aglutina en la capital sí aquí en Valencia todo ese tipo de votante y que Podemos lo va a tener muy difícil entre otras cosas porque bueno pues hay que dar a conocer al candidato Gonzalo bueno es un sector de votantes que habitó entre en Valencia y en la capital y Ciudad Unida salió a sacar unos 2.500 3.000 votos en casi todas las elecciones y con este ganemos con ese planteamiento como dice David es verdad además coincidió cuando empezó Podemos con el tema de las movilizaciones en las ciudades y tal y sacaron 7.000 de 2.500 3.000 que sacan un concejal a 7.000 son 4 si eso se fracciona posiblemente ni sumando los dos saquen 4 concejales evidentemente ni sacando esos 7.000 votos entre las dos sacarían eso entiendo yo por la ley electoral yo creo que Ganemos tiene la experiencia en el Consejo Histórico que todos los palentinos pues sabemos cómo ha sido y se les conoce y puedes opinar de ellos de los otros pues tendrán que darse a conocer y ver su programa pero yo creo que a ese sector yo creo que eso me va a aventurar yo creo que eso va a beneficiar al PSOE que parte de esos votantes que en el 2015 habían ido a a Ganemos pueden volver al PSOE no lo sé Víctor, ¿ustedes cómo lo ve? Bueno, al PSOE o a partidos nuevos que aunque no se conozcan todavía no creo no, pero a partidos nuevos por la ley electoral el voto que se quede perdido hay cuatro o a casa se puede quedar son cuatro los representantes municipales siempre bueno y ahora con ciudadanos antes eran tres vos no se ha pronunciado todavía conocemos el coordinador provincial pero no sabemos si va a haber lista porque Podemos la anterior legislatura tampoco la sacó que estaban aquí pero no consiguieron lista yo creo que este caso al final es una guerra de egos al final es yo no quiero perder mi marca alguno tiene más razón que la otra en este caso yo creo que ganemos aquí en Palencia tiene más peso pero bueno al final yo creo que si algo había conseguido la izquierda en los últimos años positivo para ellos era pues lograr esas confluencias esas pues que en otros sitios se llaman Marea en otros sitios se llaman Ganemos a nivel nacional ha sido Unidos Podemos yo creo que eso les ha beneficiado porque si algo siempre se ha criticado o se ha autocriticado a la izquierda es que se dividían el voto y bueno pues yo creo que yo personalmente me alegro de que se lo dividan y ese es mi análisis breve pero sí que es cierto que Ganemos ahora se enfrenta bueno tiene que hacer unas primarias abiertas y por ejemplo Juan como cabeza de lista si era una persona que no era tan por ejemplo no sonaba tan pensar que él es de Izquierda Unida pero no a lo mejor la persona que está en Movimientos Sociales no le identificara tanto con un partido entonces ahora puede tenerse rir lo ganemos de que hagan unas nuevas primarias y pues oye vayan a candidatos que a lo mejor están muy ligados a un determinado partido a un determinado colectivo no sé no sé si me explico quiero decir que bueno pues en Ganemos hay mucha gente que no quiere saber nada de siglas en cuanto lo que quieren saber de proyectos o de iniciativas de la manera que sea del color pero no quieren saber nada de siglas y entonces por eso si se identifica mucho con unas siglas o con una estructura de partido harán como los gatos seguramente eso es lo que precisamente les iba a preguntar que si el perder a Juan Gascon que lleva 8 años en el consistorio que es una persona conocida y reconocida aquí en Valencia les puede hacer perder fuerza y bueno no conocemos eso ni los candidatos de Ganemos y al candidato de Podemos que le poníamos ante el rostro pues tampoco es una persona conocida que se ha dado a conocer eso que les puede perjudicar a ambas formaciones es muy seguro vamos a ver el perfil del que ponen pero seguro y otra cosa que siempre dicen que las municipales son los nombres que no influye yo creo que influye en cantidad la política nacional entonces estamos en febrero mira que tenemos preparada una tertulia y en las últimas horas ha habido un vuelco con esa noticia quedan muchos meses a ver cómo va la política nacional que seguro que influye mucho en las elecciones municipales pero de todos modos en este caso particular en Valencia ni se conoce candidato de Ciudadanos ni se sabe si Vox se va a presentar entonces quitando Ciudadanos presentar pero que no se sabe candidato entonces tienen que darle otra vez a conocer y empezar otra vez el proceso no se sabe cómo va así y luego solo el Partido Popular con Alfonso Polanco y el PSOE con Miriam están claros de todas formas sí que es un problema afrontar unas elecciones con gente que no conozca la dinámica municipal es decir aunque la gente nuestros oyentes se piensen que es muy fácil ser esto de político y tal la dinámica el día a día municipal requiere conocer bueno pues el reglamento cómo funciona todo y esa por ejemplo que tus cuatro concejales se vayan y que entre gente nueva bueno pues puede ser un hándicap tanto a la hora de visualmente de que te reconozca el votante como a la hora el día que salgas de poder trabajar lo hemos visto verdad con la irrupción de los nuevos partidos tanto a nivel provincial como a nivel municipal pues que la gente nueva verdad se va haciendo poco a poco lógicamente es que no todo es tan fácil sentar y votar es que requiere trabajo requiere esfuerzo y además yo es que soy una yo no creo que ningún político nacional debería estar allí sin haber pasado antes por la política municipal esto es como lo del Mir ¿no? yo sinceramente alucino como yo no todo político nacional debería haber tocado antes la política municipal porque es donde se fogue a la gente y donde aprende y donde también tocan un poco tocan tierra luego también de manera paralela estamos viendo ese movimiento ciudadano de Hablemos de Palencia que está elaborando también ese programa electoral que previsiblemente utilizará la ganemos aunque ellos dicen que va a estar abierto para que lo utilicen todos los partidos ¿ven ahí que algún partido se pueda asomar más a ese programa? o bueno quizá Podemos sería la otra acción ¿no? de poder reutilizarlo la lógica que pueda ser por eso en ese sentido sí que se mueve muy bien la gente que tiene esas inquietudes ideológicas ¿no? se saben reunir se saben juntar aunque es cierto que a veces se habla de asambleas y no precisamente no son la plaza de mayores días del cohetón en San Antolín las asambleas salen tres pero bueno que seguro que también hay que pasar a los partidos ¿quién hay para echar una mano? igual los tres cuatro de siempre ¿no? que nos falta igual esa mentalidad las últimas cuatro elecciones municipales he estado mirando y están como muy polarizados la verdad que votan unos 40.000 votantes y son siempre 21-19 22-18 20 derecha izquierda entonces a ver qué pasa a ver qué pasa estos meses y hacia dónde va hacia dónde va eso y es curioso porque Palencia es una vamos una ciudad que que las autonómicas y generales gana con bastante facilidad el PP habitualmente ¿no? y las municipales desde la revolución de Leidoro eso cambió y las últimas pues está como muy polarizado los dos sectores es complicado hacer mirad lo que pasó en Andalucía nosotros tenemos una porra pero no y bueno lo hicimos hace tiempo habrá que volver a rehacerla y aún así si tienes dudas ya más atestadas lo que yo decía es que solo espero que el votante de Palencia vaya a votar pensando en Palencia eso es porque yo creo que a veces la política nacional puede y yo sinceramente ni Quintorra ni Né nos va a venir a solucionar si hay paro en Palencia no hay paro si influye pero me gustaría que la gente a la hora de votar pensara que candidato que candidata es la mejor para mi ciudad y va a hacer más y olvidarse extraerse un poco porque si tiene una cosa si luego la política municipal no difiere tanto las ideas de que pueden tener el Partido Popular el Partido Socialista ganemos ciudadanos aquí no legislamos sobre el aborto ni qué religión tienen que tener nuestros alumnos aquí legislamos sobre o bueno legislar o trabajamos los ciudadanos por a ver qué es lo mejor para nuestra ciudad de hecho esta legislatura está llena de pactos o intentos de pactos con diferentes formaciones yo lo que pido que la idea que tengamos sea Palencia y que nos olvidemos pídelo David pero no te maravill ya más que el programa sí que dices que es interesante ver cómo funciona el pleno los plenos municipales que es interesante ver cómo funciona es interesante ver cómo se maneja cada partido incluso la actualidad municipal pero bueno ya sé que es para otro es interesante el primer diálogo ya seguro que no es interesante es ya otro nivel pero bueno yo siempre también se lo digo a mis amigos que está bien informarse hemos visto los Goya nos gusta el cine nos gusta el cine español Víctor a mí me gusta mucho y me gusta definirme además como el cine en general el cine en general y me gusta definirme como cine quiero hacer dos apuntes antes de meterme de lleno yo creo que Jesús Vidal ha sido el protagonista de los Goya y aunque el rey no haya sido la gran premiada bueno pues campeones y esa dirección o esa visibilidad que se ha dado a personas con alguna discapacidad por el propio director entonces quiero hacer dos apuntes quizás políticos el primero creo que yo personalmente me he alegrado mucho de ver a alguien del Partido Popular en la gala porque con los años hemos visto como la izquierda siempre ha reivindicado que tiene un monopolio sobre la cultura sobre el cine sobre la música y creo que hacía falta que el Partido Popular que lo ha tenido abandonado estuviese allí estuvo el presidente nacional estuvo el secretario general el presidente de Andalucía y luego el segundo yo creo que es el mensaje que también lanza la propia película campeones ya no solo el actor que es dar esa visibilidad lo decía muy bien inclusión diversidad y visibilidad yo creo que son los tres conceptos clave entonces yo espero que esto también sirva para concienciar en otro mensaje que es y no quiero tocar mucho el tema porque no es el protagonista pero es el aborto eugenésico muchas veces yo creo que los propios legisladores le han dado un valor a aquellas personas que no tienen las mismas capacidades o tienen una capacidad distinta le han dado un valor ya no jurídico sino un valor humano inferior entonces yo creo que esta película muchos de los que estaban allá aplaudiendo el discurso de Jesús se han manifestado en campañas a favor del aborto yo espero que ese mensaje que esa película les haga reflexionar Gonzalo usted vio los Goya le pilló trabajando voy a a no estar de acuerdo primero dos cosas el PP sí que ha ido a Goya nuestro diputado por parencia Ñigo me entendió sí siendo el ministro de cultura estuvo allí y aguantó y aguantó pero no el presidente del partido bueno pero no el presidente del partido pero el ministro de cultura era portavoz del gobierno es normal que el ministro de cultura era dentro de lo previsible Rajoy era más de deporte que de cine yo me alegré enormemente de que el presidente del partido popular estuviese bueno pues me pasé bien y yo lo hago pero que también el coste que aguantó el chaparrón y también Bert fue en su día que también le llovieron palos por todos los lados y yo creo bueno yo no voy a entrar a lo del aborto porque vamos no voy a estar de acuerdo contigo casi seguro y yo creo que yo voy a hablar de estamos hablando de los Goya ¿no? y el Goya yo creo que este el actor estuvo muy bien tengo que decir también que en esa película actúa un jugador de chocolate para que veáis que somos un club que potenciamos el cine extraño un cachito de Segolla entonces a la mejor película lo reivindicamos desde aquí y no nos han mandado un agradecimiento ni nada y luego yo creo que estuvo muy bien quizás un poco largo el discurso pero es de esos discursos emocionantes que transmite transmite emoción a cualquiera de cualquier ideología a cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad pero le transmite un poco muy emocionante y luego la gala pues me pareció muy larga y muy pesada y eso que acortaron como casi siempre y eso que acortaron acortaron mucho sí, sí, sí tres horas me pasé como un presentador y bien pero me pareció siempre digo que no la voy a ver y acabo y acabo viéndola por si acaso me pierdo algo David ¿usted la vio? bueno, un poco lo que decía Víctor yo es que tengo una teoría Víctor y es que a mí lo que diga Rajoy y Pedro Sánchez sobre cine me importa lo mismo que lo que dice Almodóvar y Antonio de la Torre sobre política o sea iba a decir una mierda no, nada no, no, no para mí pero lo que quiero decir que es que yo a veces Antonio de la Torre el discurso fue muy flojo pero te cae actor yo es que ya me he puesto porque ya como convivo todo el día con la política me he puesto límites a que no entre la política a la música a que no entre a tú y yo que somos taurinos a los otros a decir yo ya me dejo esos espacios de libertad donde no quiero saber nada ni que se mezcle por discurso emotivo y además que en estas galas pues todo el mundo se pone bizcochón y sale alguien sí, es cierto se pone bizcochón sale alguien y tal y bueno pues la gente empieza a aplaudir yo me acuerdo por ejemplo tiene que ser un suplicio las veces que aplaudes sí, sí pero es un discurso para aplaudir y además quien ha visto cuando digo estar en la gala tres horas y media aplaudiendo es que aplauden cuando sale cuando se levanta cuando coge Gonzalo basta que bosteces como la madre de Penélope para que te estén enfocando en realización ahora sí que digo que esto porque generalmente estos mensajes se dan en las galas y según se sale sirve para cuatro memes el Facebook o sea el mensaje que trasladó debe aplicarse en las sociedades y ahí sí que deben tomar nota los políticos y el ciudadano de a pie que no gire la cara hacia otro lado cuando pasa una persona de estas o cuando tiene que ayudar o cuando tiene que dar un puesto de trabajo por eso que no se queden memes en Facebook y en Twitter que sigamos con ese mensaje todo el año y para siempre por cierto antes de volver a hablar del mensaje que me apuntaba mi compañero desde realización Raúl muy cinefilo también que regalan regalan una televisión que no lo sabía no tenía ni idea regalan una televisión al discurso más corto pues sí, sí, es verdad tres televisiones me parece que habían prometido pues no lo sé a alguno de los técnicos no recuerdo de estas formas hay que ser ya que te le dan hombre si tengo 15 gollas pero si me dan un día me extiendo hombre pero igual llegas justo el mundo del cine tampoco en los premios Ondas de Juan Carlos Ortega que tenía un aparato encima del que premiaban y según iba pasando tiempo iba bajando entonces tenía que acabar porque la aplastaba la gala generalmente es lo interesante al que dan el premio porque el resto está mirando a ver cuando acaba a ver cuando empieza a ver cuando me dan de comer son tres horas al final bueno, subí Isabel Coyset una foto con unas panteras rosas y algo más no recuerdo que espero que les diesen luego más de comer la gala que hizo Diario Palentino todo muy bien estuve yo que bien estuve la considero en el premio sí pero no por eso no por eso tú y yo para sacar el tema pero aquí es cierto que se hizo corta amena presentada por nuestros compañeros Álvaro y Laura muy bien es una de las mejores ganas que he estado muy ágil pues mira Andreu y Silvia afuera les pedimos a nuestros compañeros de realización que vamos a ver imágenes de esa película de la que tanto se habla desde hace meses de campeones como decíamos una de las grandes triunfadoras de la noche por ese Goya la mejor película pero también hablábamos y ya lo habéis citado del discurso que dio el actor que ganó la primera vez que un actor con discapacidad con capacidades diversas recogía este galardón y decía cosas como ustedes han reconocido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad no saben lo que han hecho me vienen a la cabeza tres palabras que las citaba ya antes Víctor inclusión diversidad y visibilidad y yo creo que ya la frase con la que lloramos todos o al menos los que tenemos la lágrima bastante fácil yo sí que querría tener un hijo como yo pero para que tuviese unos padres como vosotros yo soy la madre y ya digo mira ya me puedo quedar aquí y utilizar la palabra discapacidad y lo que decía David que sí porque siempre estamos buscando el efemismo y es un tema que tengo que hablar con nuestra compañera Leonor que trajo la policía porque yo creo que no discapacidad me parece que es una palabra adecuada lo de capacidades diversas también han hablado de personas con discapacidad entonces quiero informarme bien sobre el asunto para que me lo expliquen porque seguramente hay un motivo que yo desconocco pero a mí me parece que discapacidad es bastante sí que a veces lo hacemos nosotros las palabras feas no porque las palabras y para mí discapacidad en este caso no es ninguna ofensa bueno pues lo que decía David que ojalá que el boom de esta película que nos ha hecho mirar al mundo de la discapacidad y las capacidades diversas no sea solo flor de un día porque hay que ver el poder que tiene el cine hay que ver el poder que tiene a veces el arte de masas en cambiar las cosas y en cambiar la visión y bueno pues ojalá que sirva también verdad porque todos hagamos pongamos nuestro granito de arena por la integración pues muchísimas gracias a los tres voy a mandar a toda la gente que trabaja con colectivos de discapacitarse en Valencia porque hacen una labor magnífica y la fundación sacerdotal es maravillosa mira maratón de radio 19 de febrero lo estoy diciendo bien me acuerdo bien y además 13 de febrero además te cuentan problemas como por ejemplo que hablamos de política de votar maratón de radio inclusiva en el centro cultural provincial nosotros siempre un año que fui con jugadores ahí a fundación sacerdotal en el centro de campos fue una experiencia un subido a los que les tiene que pegar a los jugadores y para mí nuestro compañero Mario González también les juntó a jugar un partido de fútbol un partido de baloncesto a raíz de campeones pues muchísimas gracias a los tres y no sé si vais a aprovechar el fin de semana para ir al cine o no hay nada atractivo de las Víctor de miro a ti porque ya que te has postulado como el cine filo de la mesa no sé si nos aconsejas algo llevo dos semanas de vacaciones o sea justo he empezado otra vez ahora el cuatrimestre y he estado viendo todas las películas de los Oscars porque además justo están ahora en el cine ¿Cuál recomiendas? Me gustó mucho Green Book Green Book y la favorita la favorita eso he oído hablar muy bien de ella y el domingo iré a Madrid a manifestar el domingo no hay cine que valga muy bien David Gonzalo pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos a vosotros un placer que tengáis un feliz fin de semana lo intentaremos será lo posible bueno y a todos ustedes lo mismo muchísimas gracias por acompañarnos volvemos la semana que viene que tengan felices días ¡Gracias!